Mi gente, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un saludito. Les cuento que yo estoy aquí en el aeropuerto internacional de Newark y voy a viajar por United. Así que aquí ya ando maleteadita, ando lista con los regalitos y obviamente con las cámaras y las cosas que necesito. Así que estoy muy emocionada porque ya nos vamos a ver pronto por esos lados. ¡Acá vamos, Leer! Y bueno, pues como soy yo y esta es mi personalidad, me dejó el avión el día de ayer. Como pueden darse cuenta, hoy tengo otra ropa y así es la vida. Así que aquí vamos. Estas cosas pasan. Esperaba llegar el 14, pero ya toca el mismo día de hoy, el 15. Así que ahí les comparto mi historia. Salí tarde del trabajo, me imagino. Según hechos tenía que estar acá como tres horas antes y pues me dejaron. Así que ni modos. Ahora ya voy acá esperando que todo salga bien y estoy aquí en la fila para dejar la maleta. Eso les cuento. Bueno, aquí ya pasé el punto de seguridad y acá uno se queda un ratico, no, unas buenas horitas. Hay restaurantes y bueno, todo lo que aquí era hasta para tomarse un traguito mientras uno espera. Así que interesante, interesante. Y les regalo esta vista tan bonita, justamente en el amanecer. Así que está bien bonito y bueno, pues como pueden darse cuenta, estoy viajando por United. Ahí vemos a un avión despegando. Así que así vamos. Por fin se nos dio. Por fin estamos ya en camino al avión. Hasta que no me siente y no me va a poder relajar y estar tranquila con lo que me pasó ayer. Ya no sé ni qué más pensar. Aquí vamos. Por fin aquí ya, sentadita. Ahora sí ya no tengo miedo de que me vaya a dejar otra vez. Aquí vamos. Vean esta larga fila que me espera para pasar a aduanas. El control de migración, de seguridad. Ahí vamos con el proceso. Ya quiero salir. Les cuento que ya pasé la parte de la migración acá en México. Ya recogí mis maletitas. Vengo un poquito maleteada, pues obviamente por los regalitos para la familia. Y estoy emocionada porque por fin ya voy a salir. Antes de pisar realmente tierras mexicanas, quiero darles muchísimas gracias a todos ustedes por hacer esto posible y por el apoyo. Así que muchísimas gracias. Estoy emocionada. Ahí vamos a seguir viendo cómo sigue toda esta cuestión. ¡Hagámosle! Mi gente, mi gente, ya andamos por aquí en la bellacidad de México. Vean ustedes. El águila, la famosa águila que estaba viendo en videos. Ya por fin tengo la oportunidad de verla en vivo y en directo. Bueno, debo decir que mi primera impresión es que uno, se parece mucho a Bogotá. Dos, hay mucha gente, pero me encanta que está como súper organizado. Inclusive ahorita que entramos hay como que un punto de seguridad donde revisan lo que las personas cargan en las mochilas, lo cual me parece súper bien. Porque así le permite a la gente pues estar como más seguro con todo lo que alguien pueda traer a esta zona. Así que nada, pues vamos a ver y a disfrutar. Guau, está grandísima. En los videos no se ve tan grande. No, de hecho el zócalo no se ve tan grande en los videos. Está súper bonito. Está súper mucho. Está grande. Mis queridos y queridas, déjenme contarles que después de que tuve este viaje tan apresurado y tan loco con todo lo que me sucedió, pues finalmente después de llegar a conocer el zócalo, tuve la oportunidad de hablar con Vicente Serrano, encontrarme con Eli TV. Yo sé que ellos son personajes súper importantes a nivel político y toda la transformación que está sucediendo en México. Después de eso, de reunirme con mucha gente, de cantar a grito herido en el concierto de los Tigres del Norte y de esperar nueve horas para el grito, pues se nos dio de la mejor forma. Fue muy bonito, muy mágico. Todas las luces, la energía de la gente, el grito. ¡Viva México! Sí, señores. La verdad es que la pasé muy, muy bien. Y bueno, pues después de eso les cuento que me fui a la casita a dormir un ratico porque al otro día ustedes saben que tuve que madrugar muchísimo para encontrar un buen puesto para el desfile. Después del desfile tuve la oportunidad de conocer los lugares más famosos o por lo menos algunos de los lugares más famosos de la linda Ciudad de México y eso es lo que quiero compartir con ustedes a continuación. Oigan, ¿y cómo me va a perder la oportunidad de venir a este lugar tan famoso, tan turístico? El Palacio de las Bellas Artes. Por aquí lo vemos, por fin se me dio y debo confesarles que definitivamente en persona es más grande. O sea, se ve más pequeño en los videos, me imagino. Es lógico que uno tenga una perspectiva diferente de las cosas cuando las ve en video y cuando ya tiene la posibilidad de verlas en la vida real. Así que siento que con este Palacio de Bellas Artes, esa es una de las cosas en la vida real, es mucho más grande. Inclusive cuando uno se va acercando más, ya no se le ve como esa cúpula que tiene arriba con naranja y amarillo. Así que eso me pareció algo bien interesante. Y además de eso, pues obviamente intenté ver si podía entrar, a ver si había algún evento, alguna exposición de arte. Pero lastimosamente está cerrado. No sé por qué está cerrado en una fecha como esa, en donde hay, como pueden darse cuenta, muchísimos turistas. Y me llama la atención que hay como unas estatuitas de unos caballos, como con unos ángeles arriba. Y estuve tratando de ver qué significan, ¿no? Estas que están aquí. Estas que están aquí. De hecho hay dos y no estoy segura de qué significan, pero me llamaron la atención. Es súper grande, es en serio. O sea, este Palacio de Bellas Artes, yo soy miniatura. Yo soy miniatura versus el tremendo tamaño que hay en este edificio tan imponente y tan representativo para todos los turistas que hemos visto videos de México y siempre está presente. Así que uno se queda como, ¡interesante! Por otro lado, justo aquí enfrente, en diagonal, está la Torre Latino. Esa torre que ven ahí, me dijeron que hay un mirador. Debo decir que la plaza que hay acá también es grandísima. Está llena de gente haciendo todo tipo de actividades en familia, otros ya más solitos, relajándose. Así que, mirenla, es muy grande. Acá la podemos ver. Súper grande, súper grande. Aquí está, esto también lo he visto en los videos. Que hacen musiquita como con una maquinita antigua y la mueven, y la mueven. Me parece muy curioso. Y les cuento que no solamente está el edificio de las Bellas Artes como tal, sino que hay un parque. Y eso no lo sabía yo. Hay un parque donde hay zonas verdes, árboles, pero también estoy viendo que hay un caballo y hay unas fuentes de agua que ya les voy a mostrar en un momento. Así que les voy a girar la cámara para que puedan ver a qué me refiero. Exactamente. Miren ustedes la cantidad de gente que hay. Definitivamente muy turístico. Y yo creo que en estas fechas hay aún más. Miren, miren. Esta es la fuentecita de agua que les cuento que vi. Y que hay como música, ramberos. No sé qué es esto. Ay, ese parquecito está bien bonito. Es un parque hippie para venir a relajarse y tomarse alguito. No, mentira. Yo nunca dije nada de tomarse alguito. De hecho, no sé si se pueda. Pero hay gente vendiendo arte. Cuestiones. Ay, miren. Miren, esto es arte. Literal. Wow. Está muy chévere. Miren aquí. Música, música, música. Wow. Wow. Me contaron que algunas estatuas estaban pintadas por el movimiento feminista. No sé si es verdad. Eso fue lo que me contaron. Y por acá vemos la fuentecita de agua que les digo. Se están bailando. Oh. Miren. Yo necesito hacer esa danza para re-energetizarme, para llenarme de la energía de los suelos mexicanos. Y bueno, pues sí, vemos gente caminando y compartiendo en familia, básicamente. Wow. Hay muchísima gente. O sea, cuando les digo, miren, vean. Ya no sé si es. Un movimiento de gente impresionante. Wow. Así que ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Definitivamente uno tiene que venir a vivir la experiencia en vivo y en directo. Porque una cosa es lo que te muestran los videos. Obviamente es súper diferente a lo que puedes vivir en la vida real y al ubicarse en los espacios y darse cuenta del tamaño real de las cosas. Así que uy, uy. Vean, vean. Eso se puso bueno. Miremos, miremos, miremos. Música, miremos. Música, miremos. Música, miremos. Cinco segundos. Cuatro. Pero tú no puedes hacer esto. Frente el aplauso. Reina pública, frente el aplauso. Mira, cómo lo haces, eh. Aquí si usted no trae la música, se la pones. Está bien chévere. Ahí está el ambiente. El ambiente es para que se relajen y escuchen altito. Aquí los turistas. Y pues sí, eso les cuento de mi primera impresión. Insisto, es muchísimo más grande de lo que yo creía. Miren, inclusive esta es como la parte de por el lado. Y está bien, bien, bien grande. Así que ahí lo tienen, Palacio de Bellas Artes. Y empezando el paseo a la Reforma, ya empezamos por aquí con el primero. En la calle Bucarelli tenemos este monumento del caballito, que se llama el caballito porque tiene forma de caballito. Y por acá ya me están diciendo, ya me están explicando, porque ahí uno se tiene que ir orientando, que hacia allá queda la calle de Hidalgo. Pero ustedes saben que cuando yo he visto videos, pues he tenido la oportunidad de ver estos lugares básicos o principales. Y yo digo, llévenme. Llévenme porque si no, entonces es como no haber estado en la Ciudad de México. Obviamente me faltan muchísimas otras cosas por conocer, pero esos son los básicos. Por allá me explicaron que aquí atrás también hay edificios hacia el lado de allá, donde están los periódicos principales. Entonces, denme un chancecito, denme tiempo. Pero creo que en general ya me estoy ubicando bien. Me dijeron que esta zona es una zona de gente con dinerito, ¿no? La reforma en general es de gente que vive bien económicamente. Entonces es como que ya empieza a ver. Oigan, también vi por ahí estos buses. Me parecen curiosos, interesantes. Creo que esos buses que están allá son para los turistas. Así que me parece algo bonito, donde les facilitan a las personas vivir su experiencia. También aquí al lado del caballito está este edificio blanco grande. Y pregunté y me dijeron que eran unas oficinas administrativas. Así que así vamos en este paseo de la reforma, mi gente. Conociendo México lindo, México querido, la Ciudad de México de hecho. Miren estos buses tan bonitos. Tienen otros colores. Y si ya no quieren caminar más, pueden alquilar una bicicleta aquí en esta maquinita. ¿Cuánto vale? ¿Tiene que qué? ¿Tener una cuenta? Ajá, no te da cuenta para que lo... Oh, hay que tener como una cuenta para registrarse. Y ya después ahí sí puede uno alquilar la bicicleta. Pero es una buena opción. Buenísima, porque uno que viene de estar tantas horas de pie por el grito y por el desfile, ya no quiere uno caminar más. Así que eso sería una buena opción. No se puede venir a la Ciudad de México sin visitar este lugar tan característico. Y es que como lo pueden ver aquí atrás, miren en dónde me encuentro. Sí, señores. En el monumento de la conmemoración de la Revolución Mexicana. Y es que por estos días justamente se ha demostrado ese nivel de patriotismo que tienen los mexicanos dispuestos a luchar por defender su patria. Así que qué mejor manera de recordarlo que por medio de este gran monumento, de esta gran obra, tiene 67 metros de altura. Y como pueden ver, inclusive las personas pueden subir allí. Tiene un elevador, eso que ustedes ven aquí en el centro. Y desde ahí, pues me imagino yo que uno puede tener una mejor vista a la ciudad. Realmente todo queda muy cerca. Lo he hecho caminando. Por eso le llaman el famoso paseo de la reforma. Y veo que es un lugar muy familiar. Y eso me parece muy chévere. Y también, pues obviamente para nosotros, los que venimos a turistear. Y como siempre por ahí andan los tianguis o si se quieren comer alguito. Así que está bien bonito, bien chévere. Otro dato interesante que me daban de este monumento a la revolución es que también se encuentran los restos de estos personajes o líderes súper importantes en la historia que jugaron un papel fundamental en la revolución mexicana, como por ejemplo Pancho Villa. Así que por aquí estarán los restos también de este líder que fue fundamental para que México fuera las tierras y sea la potencia en la que se está encaminando y va a ser. Así que mis queridos, aquí estoy triunfando en México en el monumento a la revolución. Y me dijeron que tenía que probar el camote. En inglés sería el sweet potato. Y pues en Colombia yo no sé si haya camote, la verdad. Entonces no, yo nunca lo he visto allá. Pero me dijeron, tienes que probarlo y me dijeron que sí se podía comer con cáscara. Así que nada, voy a probarlo. A ver qué tal está. Que no sabe rico con leche condensada. Está muy rico. Pero si tiene como un contrastito como si es saladito. Sí. Está saladito el camote con el... A mí me parece que sí. O sea, la textura te sabe... A mí me parece que sí, pero con la leche condensada ya sabe dulce, obviamente. Pero yo sí le siento como un saladito, ¿sabes que estoy loca? Es postrecito. Postre. Un aperitivo, digamos. Y la comida por todo lado, ¿no? Ah, sí. También está el plátano, ¿no? Con la leche condensada. Plátano, por favor. Voy a probar algo. Bueno. ¿Le echan esto? Mermelada. O con mermelada, si nunca lo he probado. ¿Ya? Ustedes son muy glotones. Comen muy dulce. Sí. Todo súper dulce. Está rico, pero bien dulce. Sí. Muy rico. Entre las dos combinaciones, el camote me gusta más. Sí. Esto se me hace muy dulce. El plátano se me hace muy dulce. El plátano se me hace muy dulce. Devuélveme esa motel. Devuélveme el mico a motel. Rico, rico. Chévere. Y a mí me dijeron que la ciudad de México no es ciudad de México sin lluvia. Así que aquí está lloviendo. Yo no sé si ustedes puedan ver, pero aquí la lluvia anda. Ay, anda que se va y vuelve. Y vean en dónde estoy, mijos. Ustedes que dijeron que no iba a venir con lluvia y todo. Pero dije, por supuesto que tengo que ir a conocer el ángel de la independencia. Súper famoso en todos los videos en los que he visto. Así que no me iba a perder la oportunidad. Y bueno, mi primera impresión, una vez más, es la misma. Todo se ve muy pequeño en los videos y en la vida real. Es súper grande. O sea, vean la relación del tamaño. Es altísimo. Y no solamente eso. Sino que como a uno le muestran el ángel desde arriba, pues nunca le muestran estos detalles. Por ejemplo, acá está este león. Y están estas dos mujeres aquí en las esquinas. Y bueno, pues es que aquí tenemos también a Miguel Hidalgo por aquí en el centro. Así que vean ustedes personajes importantes en la independencia de México. Por algo es que se llama el ángel de la independencia. También súper característico de aquí en la ciudad de México. Así que por eso dije, no me lo puedo perder. Y veo aquí como que es un del centro prácticamente, ¿no? Varias calles, muchos edificios. Aquí es donde sucede la acción, mijos. Aquí es donde sucede. Vean esto, o sea, vean el tamaño. El tamaño con respecto a mí es grandísimo. Es grandísimo. Vean. O sea, ahorita voy a intentar si le puedo como hacer una toma desde acá. Pero está bien alto. Repito, en los videos no se ve así de grande. Muchas cosas en la vida real ya uno las ve y son mucho más grandes de lo que uno cree. Pero está bien bonito porque le pusieron luces. Entonces se ve el reflejo. Vean, por ejemplo, acá estoy iluminada y está iluminada aquí todo, ¿no? En general. Las estatuas y, bueno, pues el ángel de la independencia. Vean las luces por acá. Y como ya se está oscureciendo, pues por eso es que ya ahora sí son súper importantes las luces. ¡Ay, véanlo aquí! Por eso es como la parte de atrás. Esta es como la parte de atrás. La lluvia no nos deja, oh. Vean, 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 vean. ¡Ay! ¡Qué chévere! Bien bonito. Solo que la lluvia. Oh, miren, este es Mariano Jiménez. No sé qué hizo, pero es así. Mariano Jiménez. Oh, vean. Monumento a la Independencia, construido de 1908 a 1910. Inaugurado el 16 de septiembre de 1910. Restaurado en 1953 y 1986. Y después les hicieron otras restauraciones. Así que aquí hay información, aquí hay información. Aquí en el borde, les muestro, de las diferentes estatuas están los nombres. Y pues me imagino yo que obviamente jugaron un papel fundamental en la independencia de México. Y vemos, como siempre, pues cultura, ¿no? Cultura por todo lado. Así que mi gente, con lluvia y todo, pero se nos dio la visita al ángel y a la ciudad en general. Vean todos los edificios. Vean el movimiento y el tráfico. Son más o menos como las 7 de la noche. Y todavía hay luz, pero ya se está empezando a oscurecer. Así que, así es como se ve. Pues listo, mis queridos. Aquí me tienen, ahí lo tienen. La misión se ha cumplido. Ya puedo decir que visité el ángel de la independencia. Chévere. A pesar de que llueve, la gente sigue llegando a conocer este ángel tan emblemático de la ciudad de México. Así que, uy, está fuerte, está fuerte la lluvia. Pero mire, mire, con plásticos, con sombrillas y toda la gente sigue conociendo este importante lugar. Miren qué bonito se ve el Palacio de las Bellas Artes con los colores de la bandera mexicana. Ahora sí, ya que está bien de noche, se ve bien bonito. Está bien chévere. Y no me podía quedar sin vivir la experiencia de la Plaza Garibaldi o de los mariachis aquí en la Ciudad de México. Así que aquí andamos, aquí andamos. Vean, ustedes aquí pueden encontrar el mariachi que quieran, lo contratan y listo. Así que vamos a ver. Aquí andan ya afinando. ¡Linda! Con su traje. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva!